Pasión, emotividad y musicalidad. Cuerpos que se elevan del suelo con delicadeza y se dejan llevar por la gravedad. El elenco de la Limón Dance Company, fundada en 1946 en Estados Unidos por el mexicano José Limón, puso este jueves el broche de oro a la 28ª edición del Festival Internacional de Lima de Danza Nueva en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de la Ciudad. En palabras de Daniel Fetecúa, uno de los bailarines más veteranos de la compañía, aplicar la técnica a la Limón exige un profundo conocimiento del propio cuerpo. Es una técnica que demora mucho tiempo en interiorizarse porque es una técnica que uno mismo tiene que investigar. Las tres piezas representadas fueron seleccionadas con la intención de ofrecer un programa que reuniera la esencia Limón, solos, duetos, tríos y quintetos. Cada número era acompañado por las composiciones de músicos de la talla de Bach o Magnussen. Tras su presentación en Lima, la compañía de danza moderna visitará las ciudades de Trujillo y Arequipa, ambas en Perú.